Hola, soy José Miguel de la tienda Leroy Merlin, Sase Ascendor Reyes. Y os voy a enseñar a colocar material reflectante detrás de un emisor eléctrico o un radiador para aprovechar al máximo la calefacción. El material reflectante colocado detrás de un radiador o emisor impide que el calor generado se escape por la pared. Así la temperatura deseada se alcanza más rápidamente y ayuda a ahorrar hasta un 20% en calefacción. Puedes colocarlo detrás de un radiador si tienes calefacción de gas o gasóleo o detrás de un emisor eléctrico. Para mayor comodidad utiliza rollos cortados como este, que además incorpora el material adhesivo para su fijación a la pared. Así no tendrás que cortar ni colocar cinta u otro pegamento. Es muy fácil, quita la protección del adhesivo. Coloca la lámina. Y haz que se pegue bien a la pared con la ayuda de un listón. Hasta aquí nuestra explicación. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde cuentas con el asesoramiento de nuestros vendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!